Comenzamos nuestra actividad de fabricación de madera y serrada palés en 2001. En este momento, contamos con una plantilla de 67 personas centradas en la seguridad, en la mejora continua y el compromiso con los valores del grupo. En el parque se descorteza la madera de pino y se clasifica en clases diamétricas para ser consumida en las dos líneas de aserrado, que vendemos externamente y consumimos internamente en la línea de fabricación de palés. Los subproductos como astilla, serrín y corteza lo vendemos a las otras fábricas del grupo. Contamos con una producción anual de 50.000 metros cúbicos de madera aserrada y 23.000 metros cúbicos de palés. Nuestra línea principal de aserrado está altamente automatizada, retándonos a conseguir la versatilidad en las funciones de todos los operadores. En este sentido, una de las herramientas de W más útiles para mí es la matriz de multihabilidades, por dos razones. Primero, eliminar el desperdicio de talento, octava muda, y generando potencial conocimiento en las personas. Segundo, conseguir la poliureencia para cubrir los puestos críticos en caso de necesario. Esto me ayuda a organizar los equipos sin perjudicar la disponibilidad de las líneas. Con las reuniones diarias de equipo se ha favorecido la comunicación transversal en la planta, detectando oportunidades de mejora, situaciones de riesgo y analizando causas raíz para evitar problemas recurrentes. Una buena dinámica de trabajo. Nunca había oído hablar de la mejora continua, pero en dos años que llevo aquí, me he dado cuenta que incorporar el W en nuestra cultura es trabajar con sentido común. Es comunicación, hablar con datos, querer mejorar cada día. En estos momentos estamos trabajando en un proyecto TPM, involucrando a las personas que más conocen las máquinas. Esto sin duda nos ayudará a alcanzar una disponibilidad de la línea por encima del 80%, y por qué no también en las máquinas móviles. IOW nos ha impulsado a no acomodarnos, es decir, a no convivir con los problemas, a pensar que todo se puede mejorar, con organización, implicación y constancia. En nuestra línea de pared somos capaces de fabricar hasta 66 tipos diferentes. Para responder a esta variedad en la demanda y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, IOW nos ha ayudado a ser más flexibles, optimizando el tiempo de cambio de productos pasando de 42 minutos a 28 minutos en el cambio más frecuente. Y mejorando también el índice de calidad para elaborar y poner a disposición de todas las personas estándares de características técnicas de cada palé fabricado. Antes, éramos Paki y yo, los jefes de turno de la línea de palés, los que hacíamos el cambio completo de la línea, generando desperdicios de personas paradas, tiempos excesivos y desperdicio de talento. Con el SMED y la estandarización de secuencia de tareas, todo es más sencillo y con más sentido. Hemos logrado un 42% de mejora en tiempos de cambio de línea. Ya no nos imaginamos volver a lo de antes. Y sin perder nunca el foco en la seguridad, se ha incorporado el cálculo de la reducción del nivel de riesgo asociado a los procesos estandarizados que se trabajan en los distintos talleres de IOW. En las últimas operaciones de la cadena de valor, las 5S han tenido un impacto muy positivo. Para no perder lo que hemos conseguido, trabajamos en rutinas de mantenimiento autónomo, diaria, semanal y mensualmente, siguiendo los estándares definidos para ello. Cuando recuerdo la propuesta de implantación de este modelo de IOW en aserraderos de Cuellar, me viene a la cabeza una única palabra, reto. Un reto muy grande debido a las costumbres culturales tan arraigadas del personal. Hablamos de una media de edad de 47 años. Un reto del que hoy puedo decir que me siento orgullosa. Partiendo del inmovilismo y grandes paradigmas de los diferentes niveles en los inicios, hemos llegado al desarrollo de proyectos de gran impacto. Por ejemplo, aumentar la productividad en la línea de madera corta en un 231%. Pasando de producir 8 metros cúbicos de media por turno a 27 o 28 metros cúbicos. O lograr un cambio de herramientas en menos de 10 minutos. Esta ha sido, sin duda, la mejor manera de empezar a creer en mejora continua. Y por ello, en este momento, estamos trabajando en confirmación de proceso, para garantizar la sostenibilidad de los resultados alcanzados que no queremos que vuelvan atrás. Aún queda gran trabajo para lograr un cambio completo de mindset. Pero estamos en el buen camino. La cultura de la mejora continua está bien implantada en aserraderos de Cuellar. Gracias a la implicación de las personas, los proyectos o mejoras en general ya no salen solo de iniciativas de gestión, sino que vienen desde el GEMBA, generando beneficios económicos y para la mejora de las condiciones de trabajo de las personas, lo cual aumenta la motivación. El seguimiento de estos proyectos se lleva en la Sala Ovella, donde están expuestos los resultados, los puntos de bloqueo y las acciones que se están llevando a cabo. Esto da una mayor transparencia a toda la información y permite participar a todos los trabajadores. Somos un equipo bien cohesionado entre cuyos objetivos está llevar a aserraderos de Cuellar más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!